Estrella Fulgar Conceso a cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser eventual Llévame al mundo donde pueda soñar Voy a buscar pura señal, pura canción Solo el amor de tu verdad me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual Corazoncillos, dame un lugar En ese mundo vivió casi real Deberé buscar pura señal En aquel camino, por el que vas Conmigo Oh Quiero volver a ver, quiero volver a ver Voy a buscar pura señal, pura canción Solo el amor de tu verdad me ayudará En aquel camino, por el que vas Me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, yo sé Es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo continuo, casi real Tengo que saber si es verdad, en algo la de estar Voy a buscar una señal, una intención Debo saber si es verdad, en algo la de estar Solo el amor de tu verdad, me ayudará Voy a buscar una señal, una intención Notografía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!